No podemos arrastrar conflictos del siglo pasado y, por ello, en lo que respecta a una zona muy importante para España, como es el Sáhara Occidental, España apoya una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y, en ese sentido, la labor del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas me parece fundamental y, quiero decir, que cuenta con el respaldo total del Gobierno de España. Mi país, España, va a continuar apoyando a la población saharaui en los campamentos, como ha hecho siempre, siendo el principal donante internacional de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis. Y, por otro lado, como informé en la sesión del año pasado, el 31 de diciembre de 2020 España y el Reino Unido alcanzaron un entendimiento bilateral relativo a Gibraltar en el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hemos venido trabajando mucho, muy intensamente desde esa fecha, para que dicho entendimiento sirviera a la hora de sentar las bases de una futura relación de este territorio con la Unión Europea, confiando en que, lo antes posible, se pueda alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar. ¡Gracias! ¡Gracias!